Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros se empuñan su espada y se enlizan para pelear Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad Y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón Pelear por Él es todo un honor Gracias Reyes Magos y gracias el canal y que viva Cristo Rey Todos los que ven el canal y que viva Cristo Rey Les doy mi bendición y van acompañadas también mi oración por ustedes En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches, le vamos a presentar a Isabela Que fue la que estuvo presente en esta conferencia del Cardenal Sara Y ella nos va a platicar un poquito de qué fue lo que trató Buenas noches Padre, muchas gracias por invitarme Muy bien, entonces explícanos qué fue lo que recabaste en esta presentación que estuvo el Cardenal Sara En dónde fue, a qué hora, qué fue lo que comentó, cuál fue el mensaje para México Para estos tiempos difíciles que estamos pasando De incertidumbre, de duda, en lo que parece que las verdades fundamentales se niegan Y que también parece que el relativismo está dominando cada rincón del mundo Entonces, cuál fue el mensaje en donde se presentó el Cardenal Y si podrías platicarnos un poco Sí, claro Pues el evento se realizó a cabo a las de seis a ocho de la tarde En la Universidad Lasalle, al lado de la Embajada Rosa Y la verdad fue un evento muy especial Aparte de la presencia de su eminencia el Cardenal Sara Estuvo un grupo de música clásica que a veces O sea, digamos que como en intermedios Tocaba algunas piezas de música clásica Como por ejemplo al Stabat Mater de Pergolesi O un área de la pasión según San Mateo de Bach Así que eso estuvo pues bastante ameno e interesante Y yo creo que el mensaje principal que el Cardenal Sara Quiso dar no solo para México sino para el mundo Es que hice mucho hincapié en que la crisis que estamos viendo actualmente en el mundo Y en la iglesia que es su raíz No es que tanto que haya falta de vocaciones Sino más bien que las personas ya no hacen oración Lo cual ese mensaje me pareció muy interesante Además de otros que tocó Como creo que es lo que también presumiría la presentación Es que dijo que ahora el hombre está en una guerra Que él la llamó satánica Contra Dios y contra el mismo hombre Lo cual eso pues Sí se aplica bastante para lo que estamos viendo Y creo que algunos aspectos de su conferencia Que aquí tengo algunos anotados De los puntos más importantes que dijo Se aplica bastante bien al tema que vimos la sesión pasada Del tema de la prohibición de poner nacimientos Y también se aplica bastante al tema que La Suprema Corte quiere mediante amparos Ayudar a la despenalización del aborto Ah, ok, ok, ok Y cuál fue el mensaje principal Para las personas que tienen estas dudas Referentes a la ideología de género Padre Ah, sí Es que pensé que se había cortado la transmisión Pues de hecho En un momento dado Digamos que en la segunda parte Varias personas hicieron preguntas Entre ellas laicos Y una de las preguntas Que de hecho fue la primera Su pregunta fue A ver Acá la tengo Acá la tengo Escrita Le preguntaron al cardenal Cómo llevar a cabo la tarea De Como católicos Si debemos de votar o no Por cierto político Ya que muchos de ellos No defienden la familia Ni al matrimonio Y si es lícito para un católico Apoyar a estos políticos Que promueven el aborto Que suprimen la libertad religiosa E incluso que Están de acuerdo con el divorcio Lo cual es un aspecto Que me pareció interesante Y la pregunta era Cómo actuar como católicos Y la respuesta del cardenal Sara Que Él hablaba en italiano Y Mediante un aparato Que se colgaba como auricular Era la traducción inmediata Al español Y su respuesta fue Que En sí que cada quien es libre De apoyar a quien quiera Pero Como católicos Debemos valorar Los programas Que los políticos ofrecen Para ver si van en contra De Dios ¿En qué sentido es esto? No es sólo en cosas Muy evidentes Como querer suprimir Por ejemplo Los nacimientos O las libertades religiosas Como está pasando en Nicaragua Sino cosas más sutiles Porque por ejemplo Según dijo el cardenal Dios dice en los mandamientos Por ejemplo No matar Y el político dice Que sí Que está bien Que las personas aborten Y que se debe de escoger A Dios O a los hombres Y también hizo un hincapié En que En la Unión Europea De los seis países Fueron quienes La fundaron Y de esos seis Cinco no saben Que es un niño O que es una familia Por ejemplo Políticos Elijo como Teresa May O Macron O me parece Que es el Ministro de Holanda No tienen hijos Y por lo tanto ¿Cómo van a promover Una legislación Que promueva El bien de la familia? Y dijo que Se debe de luchar Para defender al hombre Y que defender al hombre Es defender a Dios Muy bien También mencionó Algo referente A que Actualmente Se pretende Comparar Actualmente Se pretende Comparar A Jesucristo Con Buda A Jesucristo Con cualquier Otro Líder espiritual En esta Dominación Del relativismo Entonces el Catenal Explicó Por qué No es lo mismo Porque no es Comparable Jesucristo Con Buda No sé si nos Puedes comentar Un poquito de esto Sí Bueno A decir verdad No dijo Más o menos Como De forma Explícita Porque bueno Cristo no es igual A Buda Pero pues Como católicos Entendemos Que porque Jesús Es el hijo de Dios Mientras que Buda Pues solo fue Y de hecho La mayoría de los budistas Solo ven como Un profeta Y pues El islam Alá Pues Se puede decir Que fue causado Por una El islam O sea Fue causado Por una Pues Revelación Falsa Porque Según El profeta Mohamed Él Dijo Que se lo Apareció El arcángel Gabriel Para revelarle Supuestamente La verdad Del islam Cuando pues No No es el caso Porque pues Con Jesucristo Fue el salvador Verdadero De la humanidad Pero lo que dijo Es que ahora Bueno El mundo Está secularizado Y ahora Las personas Quieren olvidar A Dios Y Empiezan a considerar Su vida aislada De él Y buscando Placeres Y un bienestar Terrestre Y pues Esto causa Como él lo dice En las democracias Liberales Que muchas veces Se quiere Empezar Por no Respetar A Dios Ni a la iglesia Ok También nos mencionaba Un poquito De la Pérdida Del sentido De la Dignidad Del ser humano Y como Pues ciertas Ideologías Ciertas Políticas Incluso ponen Por encima La creación Que incluso Al ser humano Por ejemplo Con 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 las Con las Posturas Psicologistas Con el aborto Con la Eutanasia Y en cambio Se castiga Y se protege De forma plena A los animales Pero no A los bebés A los A los Deshumanos Dentro del vientre De la madre No sé si nos Puedes hablar Un poquito De esta Pérdida Del sentido De la dignidad De persona Y la Sobrevaloración De la creación Si El cardenal Sara Hizo Un hincapié En que Como cristianos Nos debemos De retomar Al ascetismo Del desierto Para poder Con la oración Para poder Encontrar La verdad De la creación Y la verdad De la creación Es que O sea Se contrapone A lo que el mundo Quiere Que por ejemplo El hombre ahora Defiende la ecología Y aparentemente Hay el medio ambiente Y los animales Y al mismo tiempo Odea A las mismas personas Y las ataca Apoyando El aborto Pues El movimiento LGBT La eutanasia Y Incluso A veces El divorcio Que ya se está haciendo Muy Verdad Bueno Esa es mi opinión Como Apenas voy a entrar a derecho Y estoy en un seminario Y pues Ahora el hombre Apoya A cosas que se Autodestruye Y al mismo tiempo Dice que Ay no Los animales El medio ambiente Y Eso es porque Ahora Las personas Al alejarse de Dios Han perdido de vista Su misión Para que Fueron creados Y que están hechos A imagen Y a semejanza De Dios E incluso Ahora Me pareció Interesante Que el cardenal Dijo que Ahora con el Transhumanismo Que no es lo mismo Que ser Transsexual Sino que Es una corriente Filosófica Que tienen Algunas personas Que piensan Que La raza humana Puede ser mejorada Mediante Por ejemplo Cambios genéticos O Productos Como No sé Implantes O prótesis Para hacer Un superhombre Que aunque parezca De ciencia ficción Si hay personas Con este tipo De ideología Y ahora Pues puede ser Que esté más Que avance más En esta década Ya que Me parece Que fue Un Un representante O sea Una celebridad Que tiene Esta corriente Ideológica Que dijo Que El transexualismo Es la O sea Su antesala Digamos Que su Perfección Es el transhumanismo Porque ahora No solo podemos elegir Si somos hombres O mujeres Sino que ahora Se puede elegir Y modificar Nuestro cuerpo Como se guste Exactamente Eso es parte Del nihilismo En el que Se le pierde Sentido Al ser En el que El hombre Se revela Contra el creador Y entonces Quiere romper Con el orden Establecido Que es Hombre Y mujer Bueno Pero también Nos mencionó Un poquito De Cómo Actualmente La ley Se está Convertiendo En una Tiranía Es decir Se están Empezando A legislar Leyes Que van En contra De la justicia Leyes Que están Provocando La Y que Van a provocar La esclavitud Del ser humano Y que son Totalmente Contrarias A la dignidad De la persona Como por ejemplo La ley Del aborto Que es Justificar Que es Proteger Incluso El asesinato De una Persona Entonces No sé si nos Pudieses platicar Qué fue lo que dijo El cardenal Respecto A la tiranía De las leyes Que se oponen A la justicia Si de hecho Como estudiante De derecho Me parece Que esa frase Deberían De imprimirla Y ponerla En algún lado Muy visible Porque El cardenal Dijo que La ley No es más Que el orden De la razón Por el bien Común Y Obviamente Eso implica Pues La razón Y En esta época Muchas veces Con El tipo De decisiones Como por ejemplo No sé El transexualismo O el decir Ah no No quiero a este Efecto Lo voy a abortar Muchas veces Son en decisiones Irracionales Y Obviamente No va No velan Por el bien común Sino que Ahora con el Individualismo Se hace una prioridad Lo que Lo que yo quiero Lo que a mí me conviene Y no Y no A pensar Si lo que hago Afecta a la sociedad Y también dijo Que la ley Tiránica Que no sigue A la razón No es ley Sino una perversión De la ley Y Muchas veces Esto pues Está empezando A ver En Nuestra sociedad Y en pues La legislación Mexicana Que Pues Primeramente Con el aborto Y ojalá no pase La ley De los nacimientos Pero Ese tipo De decisiones A pesar que En teoría Legal Que algo Sea legal No significa Que algo Sea correcto Como lo hemos visto A lo largo De siglos De historia En la que Cosas como Por ejemplo La eutanasia O Incluso a veces La lobotomía Que era un procedimiento Médico Que pues Destruía literalmente El cerebro De las personas Eran procedimientos Totalmente legales Y aceptables Exactamente Ahora bien También Habían puntos En los cuales El cardenal Resaltó Que estamos En una batalla En una guerra De carácter Espiritual Y que En esta batalla Y en esta guerra De carácter espiritual Tenemos que prepararnos Tenemos que irnos Fortaleciendo Con el ascetismo Que va en contra Del hedonismo Que promueve La cultura actual Entonces no sé Si nos pudieses Platicar un poquito De cómo El cardenal Sara Explicó Este punto De la batalla Espiritual Que estamos viviendo Y que tenemos Que enfrentar Es decir Un cristiano No puede Temer Y no puede Quedarse con los Brazos Cruzados Sino que Tiene que enfrentar El problema Pero De una manera Espiritual Sí Él hizo Mucho hincapié En el ascetismo Y en la oración Y dijo Que incluso El mismo Cristo Estuvo en el desierto Para combatir Al diablo Y que si Incluso El mismo Cristo Lo combatió Que La vida cristiana Se trata De una batalla No Contra Criaturas humanas Sino Contra los espíritus Como O sea Algo Pues espiritual Como lo dijo San Pablo Pero que Nuestra arma Es la palabra De Dios Y que se menciona Perdón Que es espada De doble filo Y que A pesar de que Somos débiles Y el mundo Está lleno De tentaciones Y pues Constantemente El diablo Busca que Desesperemos De la misericordia De Dios Y que lo Abandonemos A pesar de todo Que la victoria De la iglesia Está asegurada Pero si Necesitamos Hacer cosas Como orar Para poder Pues tener Una oportunidad En esta batalla Porque si no Pues no podemos Hacer nada Sin ella Exactamente Y nos podrías Hablar un poquito De El punto Cuando Se tocó Como Dios El ser humano Ha estado Desplazando a Dios Del centro De la vida Del centro De la cultura Del centro De su vida Y entonces Se está dando Ahora un culto A la A la democracia Un culto al poder Un culto a los derechos Humanos Un culto a la libertad Es decir Que estas cosas Que si bien Pudiesen parecer buenas Como los derechos Humanos Se transforman Y pierden su lugar Al momento En que se les rinde Un culto Y se les vuelve Un absoluto Y entonces Se le da La espalda A Dios Y se desvía La intención O lo que se puede Buscar En estos aspectos Entonces no sé Si podrías Explicarnos Un poquito De Cómo se le da La espalda A Dios Y entonces Se genera Un culto A la democracia Un culto Al poder Un culto A los derechos Humanos Un culto Al ser humano Cual si fuera Un Dios Si Pues Él no lo dijo Según me parece La causa De este rechazo Yo creo Que la respuesta Más correcta Sería Considerando Que el cardenal Sara Respeta mucho Al difunto papa Benedicto XVI Que la razón De todo este Desplazamiento Ha sido Por el secularismo Y el relativismo Que al decir Que somos Un estado Laico No queremos Imponer nuestra Religión a nadie Así que cada quien Piensa lo que quiera Y Pues Desde un punto De vista Cultural Desde la revolución Francesa Ahora la religión Se está Viendo Culturalmente Como algo Ah Y algo que se haga En sus casas Y que Algo Estrictamente Personal Y no como Una verdad Absoluta Y Como se dice Que En ningún lugar En la naturaleza Hay vacíos Si hay un vacío Algo va a tomar Su lugar Y si Dios No está Pues Va a tomar Su lugar No sé La búsqueda De los placeres O de Los propios Deseos personales O incluso Cosas que parecen Buenas Como usted Lo dijo Padre Como la democracia O los derechos Humanos O la libertad Pero Cuando algo Toma el valor Absoluto De Dios Cuando Algo Intenta Ursuropar Su lugar Pues Es cuando Empiezan a pasar Cosas muy malas Porque Solo Dios Puede llenar Ese infinito En el corazón De los hombres Y si no Pues empieza A prevertirse Por ejemplo En el culto A la democracia Muchas veces Cae en Un Populismo Como lo estamos Viendo actualmente En este país O incluso En Un sistema De gobierno Como no sé La mayoría De las repúblicas Actualmente En las que Se hace prioridad Lo que quiera El pueblo A pesar que La elección Que está haciendo Es terrible O el culto A la libertad Porque si es una libertad Absoluta Sin ningún límite Es cuando Empiezan a pasar Este tipo de cosas Como no sé Divorcio para todos Eutanasia para todos Aborto para todos Y si quieres Mátate Y si no Puedes cambiar tu cuerpo Como quieras Porque Eres libre Ok También podríamos Bueno Nos podrías platicar Un poquito De La importancia De los sacramentos Es decir La importancia De poner A Dios En el centro De nuestra vida Como la eucaristía El 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 comulgar Es una parte Fundamental Para poder Enfrentar Esta batalla Contra el mal Si El cardenal Sara Habla un poco De La mayoría De los sacramentos Pero Hizo mucho Incapié En la eucaristía Y la verdad O sea Si se pudo ver Que Tiene un amor Inmenso La eucaristía Porque Dijo que Es la fuente De la vida cristiana Y Que Los sacramentos Son Los regalos Más Hermosos Que Dios Dio Y que cada uno Muestra Digamos que Un aspecto Diferente De El amor De Dios Y que Muchas veces Los sacramentos Se ven Como Mundanizados O secularizados Y Por ejemplo Si nos falta Fe Y Esto me pareció Muy impactante Que Si dijo Que si recibimos El cuerpo De Cristo Es decir La eucaristía Con falta De fe Lo recibimos Indignamente Y eso alimenta Nuestra Condenación Lo cual Eso pues Si hace Reflexionar Porque Él habló De falta De fe No solo De un pecado Mortal Y pues Yo creo Que eso Nos ayuda A valorizar Un poco Más La eucaristía Y que Al momento De comulgar Somos acogidos Por Cristo Y nos Vuelvemos Uno con Él Y lo cual La verdad Eso es Algo Que es muy Hermoso Y hace Mucho tiempo Que no lo Escuchaba Y es algo Que se tiene Que Pues Recordar Siempre En cada Momento De que Vamos A una Misa De intentar Recibirlo De la Mejor Forma Posible Porque No es Algo Superficial O Banal Como Muchas veces A veces Lo Aunque Seamos Católicos Lo recibimos Sin prestarle Mucha Atención Ok Y nos Podrías Hablar Un poquito Del Ejemplo Que puso El Cardenal Respecto A Francia Respecto A Macron Ah Si El Cuento Una Anécdota Muy Interesante Y a la vez Cuando La Contó Literalmente Todos En el Auditorio Hicimos Un sonido De O sea De ¿Qué es Esto? Porque Él Contó Que Cuando Él Era Deja Busco ¿Cuál Era su Título? Él Era Prefecto De Sacramentos Y De Liturgia Me Parece En Roma Y Que Pasó En Francia Que O sea Recordando Que A pesar Que El Cardenal Sara Es De África Él Hizo Sus Me Parece Que Sus Estudios De Sacerdote En Este País Y Por Lo Tanto Está Muy Familiarizado Una Mujer Estuvo Casada 11 Años Y Está Inviudo Después De La Muerte De Su Esposo Se Decidió A Ser Hombre Trans Y Parecía Completamente Hombre En Los Papeles Decía Que Era Hombre Y Pues No Había Ningún Signo De Que Fue Algo Transgénero Así Que Esta Mujer Entró Al Seminario Sin Que Supieran Que Pues Era Transgénero Y Lo Ordenaron Diácono Lo Cual Este Es Un Asunto Muy Grave Ya Que Solamente Un Hombre Puede Ser Ordenado Diácono Y Sacerdote Así Que El Obispo Anterior Gracias A Dios Se Jubila Y Cuando Llega El Próximo Obispo Descubre Esta Situación Y Estaba Muy Preocupado Así Que Le preguntó Otro Obispo De Oye Que Hago Esta Es Una Mujer Y El Obispo Le dijo Que Lo Ordene Cuando Eso No Se Puede Porque Sería Un Acto Literalmente Sacrílego E Inválido Porque Todas Las Cosas Que Haga Este Supuesto Diácono Sacerdote Es Inválido Bueno Tal vez Lo Único Que Sería Válido Sería El Bautismo Porque Eso Lo Puede Hacer Cualquier Persona Con La Fórmula Adecuada Y Faltaba Poco Para La Ordenación O sea Tres Semanas Y El Obispo Desesperado Va Y Llama Roma Al Cardenal Sara Era El Prefecto Se Enteró Del Caso Llamó Al Obispo Y Dijo Como Oye Haz Un Comunicado Diciendo Que Se Posponga La Ordenación Porque El Candidato No Está Listo Bueno O sea Para Hacer No Público De Eso Por El Momento Y El Cardenal Le Dice Que La Ordenación Del Diácono Es Inválida Y Pregunta Que O sea Porque Ordenaron A Una Mujer Diácono Que A pesar Que Era Un Hombre Transgénero Pues Sigue Siendo Una Mujer Así Que Mandaron Al Diácono Lejos De La Diócesis Donde No Lo Conocían Porque No Iba A Ser Enterado A Tiempo Antes Que Hubiese Sido Un Escándalo Y Hubiera Perjudicado Gravemente La Iglesia Y Un Tiempo Después Una Niña De Trece Años Creo Que También En Francia Decidió Quiero Hacerme Hombre Y Esta Niña Se Estaba Preparando Para La Confirmación Y Los Papás Están De Acuerdo Y Empiezan El Tratamiento Lo Cual Es Algo Sumamente Grave Desde El Punto De Vista Psicológico E Incluso Médico Porque Son Hormonas Muy Fuertes Que Cambian Totalmente El Cuerpo De Una Persona Y Si De Por Si Una Persona Adulta Puede Hacer Estragos Imagina Eso En Un Niño Una Niña Que Ni Siquiera Se Está Del Todo Desarrollando O O Tal Vez Eso Podría Impactar Su Fertilidad Y Cosas Así A Largo Plazo El Punto Es Que El Obispo Le Pregunta Al Cardenal Sara De Bueno Entonces Quien va a Hacer la Confirmación Un Niño O Una Niña Y El Cardenal Sara Le Respondió Que Si Hace la Confirmación Como Niño Va a Entrar Al Seminario Para Intentar Hacer Sacerdote Como La Mujer Anterior Que Le Conté El Caso Y Terminó Esa Sección De Esas Pregunta Con Que Se Debe De Obedecer A Dios Y No A Los Hombres Ok Ahora Vamos A Una Cuestión Importante Que Está Afectando A La Iglesia Y Es Las Vocaciones Las Personas Que Son Llamadas A Consagrarse Y Le Preguntaron Al Cardenal Sobre La Crisis De Consagrados Y Sobre La Crisis De Vocaciones Sacerdotales Que Fue Lo Que Respondió Sí De hecho Esa Pregunta Fue Bonita Porque La Hizo Una Monja Y El Cardenal Sara La Fórmula Que Le Respondió Fue Muy Hermosa Porque Al Final Le Dijo Que Confiar Al Que Hay Esperanza Y Su Respuesta Fue Que No Importa El Número Sino La Calidad De La Fe De Los Sacerdotes Y Que Dijo Que Creo Que Era El Siglo Sexto Sacerdotes Y Ahora Pues El Mundo Si Está En Una Escaseza De Vocaciones Tanto De Monjas Como Sacerdotes Pero Dijo Que En El Caso De Roma Que Hay En Que Pedro Y Pablo Solo Dos Hombres Cambiaron La Situación De Roma Y Del Mundo Radicalmente Y Que Ahora Eran Unos 25.000 Consegrados En Roma Pero También No Creo Su Tomo De No Era Algo O sea Dijo Que Había Que Tener Esperanza Pero Tal Vez Si Tenía Algo De Una Visión Algo Pesimista Porque Preguntó Que Si Hay Luz En Roma Es Decir Que Si Por ejemplo Cuando Cristo Vuelva Que Si Encontrará Fe En La Tierra Y Pues Si Habría Más Vocaciones En Roma Pero Que No Habría Que Desesperarse Porque Cristo Ordenó Doce Sacerdotes Con esos doce Todo Prácticamente Todo El Mundo Logró Encontrar La Fe Y Que Dijo Que La Crisis De Los Sacerdotes Y De La Iglesia Es Más Bien Sobre La Falta De Fe Y Que Como Se Supone Que Vamos A Tener Fe Si No Oramos Y Terminó Esa Pregunta Diciéndole A La Madre Que Dios Siempre Llama Y Que Tuviese Valor Y Esperanza Ok Ahora También Una Joven Preguntó ¿Cómo Llevar Una Vida Entregada A Dios Siendo Joven Esa 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 Y El Cardenal Le Respondió Que Para Llevar Una Vida Entregada A Dios Como Joven Se Tiene Que Imitar A Cristo Y Que No Hay Amor Más Grande Que Quien Da La Vida Por Sus Amigos Y Menciono Por Ejemplo El Caso De Los Soldados O Los Padres De Familia Que Dan Pues Toda Su Atención A Los Que Quieren Y Que Hay Más Alegría En Dar Que En Recibir Que La Es Sacrificio Y Que La Vida Del Sacerdote Es Completamente Sacrificada Pero Menciono Lo Interesante Que Cuando Nos Sacrificamos En Cuaresma Se Descubre Que La Vida Humana Es Una Donación Pero Que Por Ejemplo En Roma Cuando Hacen Retiros Como Cardenales En La Cuaresma Pues Tienen Las Tres Comidas Al Día Y Dijo Jugando Que Todo El Estamos Comiendo Y Que Dónde Estaba El Sacrificio En Ese Ejemplo Y Que Por Ejemplo Antes Se Solía Rezar Por Ejemplo Siete Veces Al Día Y Que Ahora Pues El Número De Oraciones Ahora Pues Casi O sea Se han Limitado Mucho Por Ejemplo De Siete Ahora Solo Es El Mediodía Y Otras Oraciones Y Que Tenemos Que Pensar Para Que Los De Mamá Sean Felices Y Que Dijo Que Pues Hay Crisis Porque No Oramos Ok Pues Bueno Muchas Gracias No sé Si Quieras Finalizar Con Las Conclusiones ¿Cuáles Fueron Las Conclusiones? Sus Conclusiones Fue Que No hubo Conclusiones Como tal Pero Lo último Que dijo Es Que Se Tenía Que Pensar Para Que Los Demás Sean Felices Y A la Conclusión Del Evento Del Coro Cantó Una Canción Para El Cardenal Además De Las Otras Piezas Que Me Parece Que Se Llamaba El Pescador Y El Cardenal Se Retiró Bastante Rápido Ok Bueno Le Damos Muchas Gracias A Isabela Que Fue Al Evento Como Fue Nos Cayó De Sorpresa Y No Pudimos Mandar Las Cámaras Pero Yo Creo Que En Los Siguientes Eventos Si Vamos A Mandar Cámaras Y Para Que Haya Constancia Documental Y Entonces A Todos Los Que Nos Siguen Pues Puedan Escuchar Algunos Fragmentos De La Viva Voz De El Cardenal Y De Los Invitados También Recuerden Que Mañana Vamos A Estar En La Suprema Corte De Justicia De La Nación A Las Coro Van Ir También Feligreses Y Lo Importante Es Que Hagamos Oración Que Hagamos El Santo Rosario Que Manifestemos Nuestra Fe En Público Que Lo Hagamos Pacíficamente Y Sobre Todo Que Oremos Por Estos Ministros Para Que Dios Toque Sus Corazones Y Los Convierta Recuerden Que Esta Guerra Cristera Es Pacífica Espiritual Pero Activa Es Es decir No Nos Vamos A Quedar En Silencio Ni Con Los Brazos Cruzados Si Vamos A Manifestarnos Pero De Forma Pacífica Orando Demostrando Que El Manifestar Nuestra Fe Es Una Gracia Que Estamos Infinitamente Felices Que Dios Nos Llamó A La Iglesia Y Sobre Todo También Con Esa Responsabilidad De Defenderla ¿Por Que? Porque Recuerden Que Finalmente Es lo que Le van a Heredar A los Hijos A las Próximas Generaciones Y si Somos Miedosos Si somos Apáticos Entonces Van a Intentar Destruir Al Cristianismo Van a Intentar Prohibirlo Fíjense Si Se Se Prohíban Los Nacimientos Entonces También Pueden Bajo Esa Misma Jurisprudencia Emitir Amparos Para Prohibir Por ejemplo Las Peregrinaciones A las Personas Que a lo Mejor Les Pudiese Afectar Por el Tráfico Que se Genera En las Peregrinaciones Para la Virgen De Guadalupe Entonces Pudiesen Ellos También Emitir Un Amparo Y Tomar La Jurisprudencia De la Prohibición De los Nacimientos Para Entonces También Que se Prohíban Las Peregrinaciones O Por ejemplo En la Semana Santa En la Semana Santa Por ejemplo En Iztapalapa Se Requieren Hacer Uso Del Dinero Del Estado Para Diversas Cosas Por ejemplo Para La Seguridad Porque Como Son Tantas Las Personas Que Van A La Representación Del Viacruces En Iztapalapa Y En General A Toda La Semana Santa Que Es Necesario Que El Estado Garantice La Seguridad De Todas Las Personas Que Están Y Pero Entonces Si Se Hace Esta jurisprudencia En El cual Se Prohíbe Que El Estado Pueda Usar Dinero Público Para Los Eventos Religiosos Entonces Tendrían Que Prohibir Por Ejemplo La Semana Santa De Iztapalapa Otra De Las Cuestiones Es Que En Las Fiestas Patronales También Los Municipios Las Alcaldías Tienen Que Aportar Porque Como El Evento Es Tan Grande Que Entonces Tienen Que Invertir Para La Seguridad Tienen Que Poner Las Carpas O Tienen Que Gastar Dinero Público En Las Fiestas Patronales Pero Esto Es Por La Seguridad Por La Tradición Por La Por La Por La Necesidad De Que Sé Como Es Un Evento En El Cual Hay Una Afluencia Muy Grande De Personas El Estado Tiene La Responsabilidad De Gastar Pero No Porque Quiera Beneficiar Solamente A Los Católicos Y Entonces Discriminar A Los A Los Cristianos Dios No No Sino Más Bien Es Una Responsabilidad Que Tiene Ante Una Tradición Multitudinaria Entonces Es Muy Peligroso Que Hagan Un Dictamen En El Que Prohíban Los Nacimientos Porque Van A Perjudicar Todas Las Manifestaciones Religiosas Más Importantes Del País Y Es Un Ataque Contra La Fe Es Un Ataque Contra Nuestra Libertad De Podernos Manifestar Públicamente Y Poder Incluso Ejercer Nuestra Religión En Espacios Públicos Entonces Mañana Los Esperamos A Las Diez De La Mañana Vamos Vamos Rezar El Santo Rosario Vamos A Estar Orando Va Estar El Coro Para Que Cante Los Cantitos Que Se Cantan Después De Cada Misterio Para Alabar A Dios Para Cantarle A la Virgen María Y Y Le Vamos A Pedir Al Señor Que Toque Los Corazones De Los Ministros Para Que Se Den Cuenta Que Que Nuestra Fe Es Una Riqueza Cultural Y Espiritual Y Que En Lugar De Intentar La Prohibir Al Contrario Se Debe De Promover Todas Estas Manifestaciones Que Como Dijo La Conferencia Del Episcopado Mexicano Promueven La Paz En Un País Que Está Salpicado De Violencia Y De Sangre Entonces Mañana Los Esperamos A Las Diez De La Mañana En La Suprema No sé Si Isabela Quiera Decir Algo Pues Sí De Invitarnos A La Suprema Corte Y También Hay Que Recordar Que Ojalá Que No Pase Pero En Caso Que Sea A A A Siempre Podemos Apelar A Instancias Internacionales Ya Que México Al Ser Un País Compactos Adquiere Derechos Y Obligaciones Y Por Ejemplo Por Poner Uno Del Pacto De San José Donde Ahí Hace Incapié En La Libertad Religiosa Por Ejemplo Hay Sanciones Para Aquellos Países Que No Lo Cumplan Así Que Pues Siempre Hay Esperanza Y No Es Algo Que El Gobierno Se Pueda Salir Con La Suya De Ay Ya Lo Hizo La Suprema Corte Ya No Lo Pueden Quitar Pues Siempre Es Posible Acudir Ante Estas Instancias Ya Que Pues Como Al ser Un País Reconocido Ante De Forma Internacional Tenemos Que Hacer Caso De Esos Pactos Que Si Respetan La Libertad Religiosa Ok Pues Bueno Muchas Gracias Que Dios Me Los Bendiga Suscríbanse A este Bendito Canal Compartan Con Todos Sus Amigos Con Sus Conocidos Denle Like Para Que Entonces Youtube Empiece A promover Cosas Religiosas Porque Solamente Promueve Cosas Mundanas Porque Nadie Le Da Like A Las Cosas Que Tienen Que Ver Con Dios Entonces Pónganle Ustedes Un Like Comparten Comenten Pónganle Viva Cristo Rey Pónganle Dios Los Bendiga Pero Comenten Algo Para Que Youtube Empiece A Promover Y Entonces Internet También Este Repleto De Cosas Buenas Muchas Gracias Y Nos Vemos Mañana A las 10 De La Mañana Y Que Viva Cristo Rey